Muy porque muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy tenemos un nuevo episodio de revisando cuentas de suscriptores y en este caso vamos a arrancar con una cuenta muy peculiar una cuenta muy peculiar, una cuenta de un amigo, una cuenta de alguien que seguramente ustedes conocen y que les voy a dejar por las dudas por acá su hermoso canal aunque seguramente ya todos están suscriptos y si no están suscriptos se caen a pedazos pero miren quién me dio su cuenta para que se la revise porque me dijo Maranto, ando con algunos problemas en Anime Fighter, la verdad no sé muy bien qué hacer la verdad, no sé, mira, no sé porque no sé jugar muy bien porque soy medio noob, empecé hace poco, empecé hace poco, relativamente poco y bueno, necesito que me revises la cuenta no estoy muy picado, recién empiezo, así que le voy a dar un consejo a mi amigo Huaycol estoy en la cuenta de Huaycol, gente, como pueden ver sí, 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 así luce la cuenta de Huaycolete y tiene una tropa que se llama F, que la estoy viendo ahí atrás que realmente es una F pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué tiene Huaycol primero que nada vamos a juzgar su skin me gusta su skin de final de los Juegos del Calamar tiene una skin de final de los Juegos del Calamar con una patineta característica kiyuesca vamos a decirle que es kiyuesca, me gusta su mascarita, su mascarita tradicional que la verdad he visto que mucha gente se la ha copiado o sea que máscara God, identidad de Huaycol God luego, vamos a ver las tropas vamos a ver las tropas pero antes sus estadísticas Huaycol lleva 1558 horas jugadas amigos, 1558 horas jugadas es un montón 34 Q ahorrados en total en su cuenta de oro metió casi 10 millones de apertura de cajas 10 millones de apertura de cajas, amigo es muchísimo, es muchísimo metió 20k de Robux, tranqui no tanto, no tanto, no le puso tanto al juego un DPS de 2.5T pero este DPS no debe ser el máximo que él tiene porque debe tener tropas en la incubadora ya lo vamos a averiguar no debe ser su DPS máximo ni a palos debe tener más Huaycol Trial Room Ratchet 87 Huaycol tenés que jugar conmigo una partida así llegamos a la 90 rancio jugate una partida conmigo, no seas tan rancio raids 214 de DPS actualmente ah, tiene 7 horas de espada estás loco, ¿cómo tiene 7 horas de espada, amigo? ¿cómo tiene 7 horas de espada? por las dudas me voy a ir a revisar su cuenta acá adentro bueno, sigo viendo el DPS entonces de Huaycol está en 22.4B y descubrió obviamente todos los Fighters y todas las islas ¿cuántas aperturas tiene en el último mapa? 1.88M bien y ahora vamos a ver las tropas vamos a ver sus tropas bueno, este con Ghost amigos, tiene tiene el último no, no, no tiene el último Shiny con Ghost tiene el último Shiny con Ghost ay Huaycol está pero rotísima tu cuenta bueno, este es el crafteable con Solid que se hizo está bien está muy bien hecho este craft porque con este craft tenés más oro y encima pega miren, pega 25B o sea, pega una auténtica locura una auténtica locura 25B un crafteable normal es está loco 154 este que pega 10B este debe ser un suplente que debe tener esta debe ser su tropa suplente por el momento después tiene a Saitama 168 los tiene muy altos los tiene nivel muy alto 162 este que también debe ser suplente aunque pega 20B a este capaz que lo tiene que subir un poquito más y este si es suplente 100% este no debe ni le debe interesar subirlo ya lo debe tener ahora porque en la incubadora debe tener cositas God me parece que estos dos los tiene ahora porque en la incubadora tiene cositas God pero a este podría subirlo a 168 y hacerlo pegar una locura una locura pero vamos a ver que tiene la incubadora banda en la incubadora tiene un Saitama 166 o sea lo está llevando a 170 seguramente seguramente y tiene otro Saitama 165 que lo debe estar llevando a 70 también que ya pega 34 y 30B o sea que los va a sacar picadísimos amigo le voy a tirar la ruleta porque le voy a dar mucha suerte le voy a tirar la ruleta le doy muchísima suerte a Huaycol y está totalmente picado totalmente picada esta cuenta amigos Huaycolete me encantó tu cuenta F lo de la música ya voy a ver cómo hago de alguna manera se debe poder se debe poder hacer algo voy a salir de la cuenta de Huaycol creo que vimos todo tiene todos los pases comprados obviamente no hay mucho más que ver acá así que le devolvemos la cuenta a Huaycol que le hicimos perder un trial y le agradecemos que no las presto Bebeto gracias sé que me estás viendo te quiero Huaycolete está sonando una música o me parece a mí Huaycol me está viendo Huaycol me está viendo Huaycol me está viendo Huaycol 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 no como Huaycol Huaycol Huaycol